La Dirección General de Escuela envió información en distintos correos y una medida que tomó y me parece sumamente acertada fue conformar una comisión distrital salud-educación en la cual trabajaríamos diferentes representantes de estos dos ministerios en elaborar las estrategias y las dinámicas, poner en marcha las dinámicas que corresponden con respecto a estos aspectos que vos señalabas recién. Esta reunión se llevó a cabo hoy, acá en Jefatura, a las 9 de la mañana donde concurrimos, estuvimos presentes, la Jefatura Distrital, un referente de Diegep, un médico escolar, un representante de los equipos interdisciplinarios como son el EDI y el EDIA, que son equipos que trabajan en educación, el Consejo Escolar, la Presidenta del Consejo Escolar, el Consejero Juan Ramírez, gremios docentes e inspectora de Psicología también para abordar estas temáticas. Lo que pudimos acordar es que en principio relevar que en Azul hay 23 comedores funcionando, teniendo en cuenta las localidades de Cacharí y Chillar y que cada situación merece un tratamiento en particular, también estuvimos discutiendo, debatiendo de alguna manera en el buen sentido y saludablemente si era mejor el tema de las viandas o la concurrencia del comedor, en cada uno de los casos, bueno, qué cuidados teníamos que tener. Claro, porque se habla de tratar de cortar la circulación de todos, tratar de evitar los lugares como son. Los colegios hoy llegaban, muchísimos mensajes donde nos dicen, ¿por qué hay docentes que están en un establecimiento siendo 20 o 30 si eso también no es riesgoso, no es peligroso? Claro, el tema de los comedores, volviendo y cerrando testa, lo que acordamos en esta reunión fue que en cada caso, se va a tomar cada caso particular del comedor. ¿El directivo tiene la potestad? El directivo tiene la potestad de organizarlo con la orientación del inspector del área. Cada comedor va a recibir, o mejor dicho, cada servicio educativo va a recibir al inspector de área que va a asesorar, orientar y acompañar al director en sus decisiones. Sabemos que la comida es un derecho que no podemos reemplazar ni podemos soslayar, los chicos necesitan comer, por lo tanto, tenemos que responder a esta necesidad y tenemos que estar de alguna manera con distintas dinámicas, pero tenemos que estar teniendo cuidados, los cuidados especiales de higiene, de distancia, de reunión de personas y todo esto, pero en algunos casos se va a dar que vayan al comedor, en otros casos se va a dar la situación de la proporción de viandas. Para estar las escuelas vacías, en algunos establecimientos quizás es más simple poder dividir a todos los alumnos y no tenerlos en un espacio más acotado. Exacto, no vamos a utilizar espacios únicos. Al tener aulas vacías, podemos acondicionar estas aulas para que sean utilizadas con este fin. También es extremar las medidas de limpieza, el Consejo Escolar ha recibido partidas especiales de la provincia para comprar más lavandina, más alcohol en gel o alcohol líquido, rebajado, como ustedes saben que hay una solución que se puede implementar y que es tan efectiva como el alcohol en gel, para que quienes estén presentes en las escuelas puedan tener siempre el cuidado de las manos limpias y los espacios y las superficies desinfectadas. ¿Los docentes deben cumplir horario o no? Mirá, el comunicado que llegó anoche es taxativo respecto a esto, de que las escuelas tienen que estar abiertas y los docentes trabajando, no cumpliendo horario, trabajando. Ahora, ¿cómo lo organizamos? Va a depender del trabajo del director y del acompañamiento, como te digo, del inspector. Porque tampoco se trata de tener, como vos decías recién, a 20 docentes sentados en un aula para la nada misma. El trabajo tiene que ser significativo, tiene que ser un trabajo que responda a las necesidades del plan de continuidad pedagógica, que es un plan que está dentro de la normativa, que tenemos que cumplirlo. Lo que eso no significa es que no podamos usar distintas formas. Hoy la tecnología nos ofrece muchos recursos, por lo tanto, muchas veces no es necesario que físicamente estemos todos, sino que el director deberá organizar esos horarios y la concurrencia de los docentes para poder viabilizar este plan de continuidad pedagógica y hacérselo llegar a los estudiantes. Así que todos vamos a estar trabajando, pero con un formato y con una dinámica especial. Para los padres que a veces se genera esta cosa, viste, de sensación de locura, de pánico, y ahora qué hacemos, tenemos que ir a la escuela a buscar fotocopias, tenemos que ir a buscar... Digamos, que cada establecimiento tiene la potestad de tomar, digamos, su organización de acuerdo a lo que es la conformación de ese establecimiento. Pero tampoco la idea es que vayan, sino que esperen cómo va a ser comunicado. Exactamente. Lo que yo particularmente como docente, como responsable del distrito, les solicito encarecidamente a las familias que mantengamos el aislamiento, que seamos responsables en forma ciudadana de sostener a nuestros chicos en nuestras casas, evitar las reuniones, las conglomeraciones de niños, porque esto va a pasar también, de jóvenes. Que seamos responsables. No son vacaciones. Estamos en cuarentena, estamos ante una enfermedad, ante un virus, ante una situación nueva, y tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra familia, con nuestros hijos, que es lo mejor que tenemos. Entonces, acordemos esto con nuestros chicos, negociemoslo para que ellos permanezcan en los hogares. Por lo tanto, a las escuelas, los padres, no es recomendable que concurran. Tampoco es recomendable dejar trabajos prácticos en los centros de fotocopiados, porque eso aumentaría la circulación de gente, la conglomeración de gente, y no queremos eso. Esperen, esperen, porque es un tiempo para ser pacientes, para pensar bien las cosas, y para que los directores puedan trabajar en comunicación con los docentes y con las familias de la mejor manera. Que se queden tranquilísimos, porque los directores van a estar comunicándose con las familias en forma sostenida, sistemática, a través de, ya te digo, de plataformas, a través de redes sociales, utilizando conscientemente todos estos recursos que por suerte tenemos para sostener la continuidad pedagógica de los chicos, de los jóvenes, y del sistema educativo en general, en un marco de cuidado de todos los que participamos, de todos los actores, ¿verdad? Por último, Claudia, ¿se va a tener también una evaluación de aquellos casos especiales o particulares, cuando hablamos de docentes en riesgo, de alumnos con patologías que pueden ser personas de mayor vulnerabilidad? Sí, exactamente, eso se trató en la reunión también, vamos a trabajar con los directores para que ellos puedan tener bien visualizados aquellas situaciones de estudiantes que están inmunodeprimidos, que tienen situaciones especiales de salud, los docentes también, y no quería olvidarme de algo para decirte, pero bueno, en este momento me he olvidado. Se ha tenido en cuenta todas estas cuestiones, estos detalles que los vamos concretando en el distrito, porque las consideraciones que nos dieron son generales, por lo tanto nosotros acá en el distrito, y junto a todos los, como te decía, a todos los actores de la educación, vamos concretando distintas dinámicas de trabajo. Seguiremos entonces molestándote. No, no es ninguna molestia, al contrario, yo creo que la comunicación, el poder poner en palabras, el poder estar informados, es una herramienta sumamente útil en este momento. El cuidado, la prevención, la responsabilidad y la comunicación son fundamentales para que podamos seguir trabajando como comunidad.